Claudio, creo que se ganó un partido clave para seguir por este camino. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, la verdad que creo que fue el primer tiempo que mejor jugamos en el campeonato, creo yo. Fuimos a encontrar niña de pase, fuimos a llegar al área lastimada. La verdad que destaco sobre todo esa actitud y ese atrevimiento de intentar jugar siempre. Y el segundo tiempo, bueno, cambió, sabíamos que ellos iban a venir por todo porque no tenían nada que perder. Y bueno, se hizo un partido difícil, ellos nos metieron un gol rápido y después tocó aguantar. Y también lo hicimos bien y contentos por esta senda que estamos teniendo. ¿Era el camino que había que tomar? Sí, obviamente. Nosotros estábamos preocupados por la situación en la que nos encontramos. Pero, por otro lado, tranquilos de que estábamos haciendo las cosas y estábamos trabajando para que las cosas vayan bien. Y bueno, llegó un momento en el que encontramos un triunfo y cambió la suerte. A veces eso pasa. Y bueno, ahora hay que tratar de redoblar los esfuerzos para seguir por este camino. Dos partidos claves. Miércoles con Boca y martes que viene con Atlanta de local. Sí, obviamente el partido con Boca para la gente es importante porque me recordá la historia del perro, de dónde estuvo y a dónde quiere volver. Y para nosotros, obviamente, que es un partido que todo el mundo quiere jugar. Si me decís a mí, es más importante el de Atlanta para nosotros por el objetivo que tenemos. Pero bueno, todos quieren jugar el partido con Boca. Así que va a ser un lindo desafío. Va a servir de medida para que estamos. Vamos por ese desafío, vamos por el miércoles y vamos por el próximo martes. Muchas gracias, Claudio.